Buenas tardes profesor Luis Moraes. Nuestro tema, muertes y lesiones por incendio y explosión. En la pantalla podrá ver los nombres de los participantes con sus respectivas cédulas. Por motivos de tiempo no los mencionaré. Los de introducción. En este ensayo hemos de destacar los puntos más relevantes dentro del tema muertes y lesiones por incendio y explosión y mencionar los aspectos más llamativos y relevantes de esta interesante temática. De este tipo de casos en los cuales es necesario una serie de conocimientos técnicos y científicos para vislumbrar las distintas interrogantes a responder dentro de la escena de los hechos que muchas veces involucran vidas humanas. Entre los temas en general podemos decir que un incendio es una reacción química y térmica y que estas clases de eventos son bastante comunes no solamente en nuestro país sino en muchas partes del mundo y que es necesario tener los conocimientos para poder intervenir en ellas de manera eficiente. Mecanismos causantes de muerte o herida. Los mecanismos y heridas son muy variadas. Tardaríamos mucho en mencionarlos, pero podemos decir que aquí se liberan gases a la hora que hay una combustión. Gases como el cianuro de nitrógeno, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, entre otros. Y las heridas son muy variadas y múltiples, dependiendo de la etiología, del incendio y de su intensidad. Quemaduras en la piel, podemos decir que las hay en primero, segundo y tercer grado, siendo más graves las estas últimas en tercer grado, que muchas veces son fatales. El hollín y el humo. El hollín son esas micropartículas ennegrecidas que se desprenden luego de la combustión y que pasan al tracto respiratorio y que pueden causar asfixia, irritación y edemas internos. El humo es otro factor que juega de manera negativa, ya que las personas estando en una situación de estrés, el humo, dificulta la visión e igualmente la respiración. La hipoxia. La hipoxia no es más que la falta de oxígeno. Por lo cual, la persona que sufre este fenómeno puede verse gravemente afectada. Las heridas relacionadas con las explosiones. Son muy variadas las heridas relacionadas con las explosiones. Y dependendrán mucho del nivel del impacto de la explosión. Muchas veces podrán arrojar objetos que pueden causar graves lesiones. Y otras veces podrán arrojar a la víctima contra distintos objetos y causarle graves traumas, inclusive internos, en sus pulmones, en su hígado, en sus huesos, en las partes blandas. Una gran y sin fin variedad de lesiones. Daños producidos por el colapso de edificios. Otro factor muy importante. ¿Por qué? Porque al momento de haber una explosión, se produce un movimiento sísmico que puede hacer colapsar las distintas edificaciones y dejar sepultadas a las personas. Dentro de estas, causándole un politraumatismo. O sea, una variedad variada de traumas en su cuerpo. Lo cual le puede sobrellevar la muerte. La investigación de escenarios de incendios con víctimas. Es muy importante que conozcamos todos estos aspectos y muchos otros más que por motivos de tiempo no los estamos enumerando para poder dar una respuesta efectiva. Y más aún cuando hay víctimas. Para esclarecer las distintas dudas. Fases del fuego dentro de un área cerrada. Bien, aquí se da un fenómeno muy interesante. Conocido como flash over. En el cual, luego de la combustión. Los gases suben la temperatura de la habitación. Lo cual aumenta la temperatura en todas las partes. Aunque el fuego no esté localizado en todas partes. En esos instantes puede ocurrir lo que se conoce como flash over. Y el fuego se propagará a toda la habitación de manera súbita. Esto es muy común en este tipo de siniestros. En el cual se concentra la mayor cantidad de monóxido de carbono. Que es en el 60% de los casos lo que causa la muerte de las personas. Antes que el fuego llegue a ellos. La importancia. Es de suma importancia que conozcamos todos estos aspectos. Ya que a futuro podremos encontrarnos con este tipo de escenas. Y se hace necesario que podamos dar una respuesta efectiva. Y eficaz. Que garantice el profesionalismo en el cual se nos está formando. Como conclusión debemos decir que es sumamente importante conocer todos estos factores. Y nutrirnos de todos ellos. No solamente como por buscar una buena calificación. Sino por crecer como profesionales. Crecer como personas y como entes a futuro para resolver los problemas dentro de esta sociedad. Que son múltiples. Pero nosotros como investigadores y colaboradores del sistema judicial. O en cualquier institución que nos encontremos. Siempre tenemos que tener el hambre. De el saber cada día un poco más. E innovarnos. Y seguir. Y seguir. Adquiriendo mayores conocimientos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.